No me voy a dar razón, como yo canté de eso No sé cómo olvidarte, tu mamá que hasta venía de eso Desde que te marchaste, vivía un tormento No me pidas que me calles, que tú no sabes lo que siento Ay, me has hecho una herida, y es mi pensamiento Ay, me has hecho una herida, y es mi pensamiento Ay, me has hecho una herida, y es mi pensamiento No me voy a dar razón, como yo canté de eso Como yo encuentro una explicación, toda desilusión En el marzo fueron tu beso Ay, me has hecho una herida, y es mi pensamiento Ay, me has hecho una herida, y es mi pensamiento Ay, me has hecho una herida, y es mi pensamiento Ay, me has hecho una herida, y es mi pensamiento